La bebesita acude con un brujo para hacerle un amarre a misterioso galán, entérate de quien se trata Tal parece que Daniela mejor conocida como la bebesita, no le ha funcionado estar dentro del programa enamorándonos Ya que no ha sido capaz de encontrar el verdadero amor, es por eso que acudió con un brujo para por fin encontrar a su media naranja Y por si las dudas, hacer un amarre para que no se le vaya de las manos La amorosa fue visa en el pasaje esotérico, ubicado dentro de Galerías de las Estrellas En donde estuvo acompañada de su madre, quien no se le despegó ni un momento para saber a quien quería hacerle un amarre a su hija Muy preocupada y con las manos sudorosas, fue como vimos a Daniela, que con la ayuda de sus pantalones Se limpió una y otra vez mientras escuchaba atenta lo que el brujo le decía Nuestro lente paparazzi nunca se despegó de la bebesita y logramos escuchar que el efecto por el que estaba pagando Le podría durar desde cuatro semanas hasta cuatro meses Es por eso que le recomendaron tomarse las cosas con calma, ya que lo enamoraría intensamente Santos flashazos, lo va a traer como perrito de carnicería Pero quien se encontraba más nerviosa era su mamá, ya que le preocupaba saber que su hija estaría amarrando a un niño Ya que la persona a la que se le estaba haciendo este hechizo, tenía tan solo 18 añitos Lo que más nos sorprendió fue que casi al finalizar la consulta, el esoterista se refirió al galán de la bebesita Es por eso que con todos los datos recabados podemos decir que la persona que está intentando embrujar a Daniela Se trata nada más ni menos que del lapicito, ya que él tiene 18 años y es un payasito ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sí sea lapicito el embrujado? ¿O se trate de un guapayazo? Déjenos tus comentarios aquí abajo Y tú no te estés sacando los mocos como la bebesita Y mejor suscríbete a nuestro canal Síguenos en nuestras redes sociales, ya sabes, Twitter, Facebook e Instagram Esta fue una exclusiva más de Kadri.mx ¡Suscríbete al canal!